La pura garra ya llegó Soy el tricolor, soy el león Brindando maquia en su tampón Roja y con mi tradición Con fervor y convicción Ruge el león Mi color, mi corazón Con estilpe guaraní En busca del ibimare Roja y con mi tradición Con fervor y convicción Ruge el león Mi color, mi corazón Con estilpe guaraní En busca del ibimare Nuestro planeta nace en tinieblas Por maldad y desquindad de nuestros corazones Un templo divino, obsequio de Dios Que tú vayaras y bendecían El pueblo guaraní en comunión Cuidando a la naturaleza Cuidando a la naturaleza Soy el tricolor Soy el tricolor Soy el león Brindando maquia en su tampón Y al borde de un fogón Leyendas contarán Ciencias para invocar De generación De generación Historias se repetirán Tendidas de pasión Sacrificios de amor Miradas en petamorfosis Hoy llega tradición A concientizar A revalorizar La herencia para Dios Buscando las terras, el mar En busca del ibimare Con fervor y convicción Ruge el león Mi color, mi corazón Con estilpe guaraní En busca del ibimare Con fervor y convicción Con fervor y convicción Ruge el león Mi color, mi corazón Con estilpe guaraní En busca del ibimare Nuestro planeta Y hace tinieblas Por maldad Indesquindad de nuestros corazones Un templo divino Obsequio de Dios Que tu paya Así bendecían El pueblo guaraní En comunión Cuidando a la naturaleza Y por su ambición Brindando magia en su tambor, y al borde de un fogón Leyendas contarán, creencias para invocar De generación, de generación Historias se repetirán, teñidas de pasión, sacrificios de amor Y nadas en metamorfosis, hoy llega tradición A concientizar, a revalorizar, la herencia guaraní Buscando la tierra sin mar, roja y fuma y tradición Con fervor y convicción, un gel de ol Mi color, mi corazón, con estilo de guaraní En busca de Libi, Maré, roja y fuma y tradición Con fervor y convicción, un gel de ol Mi color, mi corazón, con estilo de guaraní En busca de Libi, Maré, laia, 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 laia ¡Cuánto te amo, Tricolor! 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 ¡Cuánto te amo, Tricolor!